Hola hoy les estaré enseñando a hacer este collar está hecho con hilo a crochet miren lo pueden estirar si quieren la florecita más para abajo o más para arriba solo lo halan lo colocan en su cuello y de ahí pues solo tiran del cordoncito y lo pueden colocar a la altura que ustedes quieran del cuello quedan muy bonitos fáciles y además los podemos hacer en muchos colores para combinarlo con nuestra ropa para comenzar los materiales que necesitaremos serán hilo de algodón delgado una aguja para tejer vamos a comenzar haciendo primero la florecita para comenzar a hacer la florecita lo que vamos a hacer es vamos a levantar 6 cadenas haremos primero el nudito y ahora levantaremos 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y las vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado ahora levantaremos 1 2 3 cadenas y una de separación y haremos 16 puntos altos dentro del arito 2 contando la cadena esto 1 3 1 cadena de separación 4 y una de sepa para completar 16 cuatro y una cadena separación y así hasta completar 16 una vez la tengamos que vamos a unir aquí en la tercera cadena con un punto с Vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y ahí mismo vamos a hacer otros 2, o perdón, 3 puntos altos. En total con la cadena de inicio serían 4. Esto sería para el primer pétalo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer en el siguiente punto o cadenita, un punto o un medio punto. Y luego haremos lazada y nos pasaremos al siguiente y levantaremos otros 4 puntos altos. 2, 3, 4. En el siguiente haremos un punto bajo, medio punto y en el siguiente estaremos haciendo 4. Así estaremos haciendo hasta el final para terminar los primeros pétalos. Una vez lleguemos al final, vamos a unir aquí donde comenzamos con un punto deslizado. Y ya nos quedó la primera parte de nuestra florecita. Ahora lo que haremos, vamos a estar levantando 1, 2, 3, 4 cadenas y las vamos a estar enganchando por la parte de atrás, aquí donde comienzan los pétalos. Ahí vamos a estar enganchando con un punto deslizado nuestra cadena. Porque en esta cadenita de atrás vamos a estar tejiendo la segunda capa de pétalo. Así haremos en todos los pétalos por la parte de atrás para comenzar a seguir haciendo lo que sería esta línea. Para la siguiente línea solo repetiremos lo mismo, no más que aumentaremos en vez de 4 puntos serán 6 puntos. Y así hasta llegar al final de nuestra flor. Si quieren ver más detalle, pueden ir a ver un video que ya les mostré cómo hacer esta florecita. Se llama flor de crochet. Una vez que tengamos ya terminada nuestra flor, lo que vamos a hacer es hacer 2 cadenas por separado. 2 cadenitas así simples. Y estas las haremos dependiendo del largo que ustedes quieran su collar, pero tiene que ser lo suficientemente largo como para que les entre por el cuello. Porque esto no lleva nudo ni nada, como pueden ver. Es así nomás, solo de tirar y así. Ahora vamos a comenzar a hacer nuestras cadenas. Para las cadenas solo van a comenzar con un nudito. Y de ahí van a estar tejiendo solo cadenitas hasta que obtengan el largo deseado. Una vez tengan terminada su florecita y sus 2 cadenitas, lo que van a hacer las vamos a colocar así juntas. Y como pueden ver aquí cuando hicimos las cadenitas por la parte de atrás de la flor nos quedó unos espacios. Pues solo vamos a meter aquí nuestros hilitos y los vamos a sacar en el siguiente punto hacia abajo. Y ya nos quedó la primera parte. Lo mismo haremos del otro lado. Los vamos a colocar por la parte de atrás primero y luego por la parte de adelante. Como pueden ver los hoyos son grandes, se puede sacar con la mano. Y ya nos quedó terminado nuestro collarcito. Así nos ha quedado. Ahora solo nos quedaría colocarlo en nuestro cuello. Así nos quedó. Miren. Solo lo colocamos. Y ahora tiramos de un lado y del otro. O los dos al mismo tiempo. Y solo lo colocamos a la altura que a nosotros nos guste. Así nos ha quedado. Miren que bonito. También lo pueden poner así. Hacia un lado. Queda súper bonito. Y muy fácil de hacer. Coméntenme en qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Darle like. Y nos estaremos viendo en un próximo video.